Como un buen inicio de año y seguimiento a los proyectos que se están impulsando en este 2011, el secretario de Zagarpa Héctor Ortiz Iscomani realizó la supervisión de obras de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura en el Parque Acuícola en Ciari, en el municipio de Benito Juárez. Se aplica en el Parque Acuícola al Ciari una inversión de 4.1 millones de pesos en la rehabilitación y mantenimiento de 13.8 kilómetros de drenes perimetrales e internos con plantilla de 4 metros y la rehabilitación de 6.24 kilómetros del canal reservatorio alimentador. Ortiz Iscomani invitó a los ejidatarios a realizar gestiones juntos para el desarrollo y dejó claro que el sector social es una de las prioridades del gobierno de Guillermo Padrés Elías. Yo creo que este año ya el gobierno del estado va a intervenir ahí o va a participar más bien en el proyecto de lo que es la electrificación de aquí, del sur, porque lo del norte pues ya está, ya está la obra ya terminada, ahí no participó el gobierno del estado en la administración anterior, ahora va a participar aquí, eso es con lo que respecta a lo que hace electrificación. Con la realización de estos trabajos se optimizará la descarga de aguas residuales del parque y se mejorará la capacidad operativa en el manejo de recambios de agua de la estanquería productiva de 469 hectáreas pertenecientes a cuatro granjas acuícolas y asimismo se conservarán 112 empleos directos y 92 empleos indirectos. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.